Hay mucha diferencia entre la justicia de los hombres y la de Dios. Los hombres, según la Escritura, no ven más que las cosas exteriores y sensibles. Por eso, la justicia de los hombres, si bien castiga las malas acciones, deja, sin embargo, impunes los pensamientos malos y criminales que todos cometemos. Pero el Señor, como lo vemos en el Evangelio, ve los pensamientos de los hombres, sin que pueda ocultársele uno solo, por secreto y oculto que éste sea. Entonces, de acuerdo a la Escritura, el Señor castiga con igual rigor de justicia las acciones malas y los pensamientos malos. Porque, como dice San Jerónimo, en el tribunal de Dios, la voluntad de hacer algo malo no se distingue de haberlo hecho. Y de acuerdo al libro de la sabiduría, los malos pensamientos nos hacen enemigos de Dios. Y a pesar de eso, muchos cristianos no suelen hacer caso de los malos pensamientos, pensando que no es posible pecar con ellos. Pero de acuerdo al concilio de Trento, esto es un error gravísimo y deplorable, ya que los pecados de pensamiento, dice, son quizás más peligrosos y hieren al alma, más mortalmente que los que solo cometen actos exteriores. Por eso es necesario que recordemos hoy lo siguiente. No llegamos a ofender a Dios con nuestros pecados, si al tiempo de cometerlos, nuestra voluntad con pleno conocimiento y perfecta deliberación, no consiente en obrar mal. El mundo, el demonio y la carne son nuestros enemigos porque nos estimulan de continuo a quebrantar la ley de Dios. Pero ni sus engaños ni sus seducciones bastarían para hacernos pecar si nuestra voluntad no está de acuerdo en hacerlo. De manera que nuestra voluntad es la verdadera causa de todos nuestros pecados. La tentación no puede dañarnos sin el sentimiento de la voluntad. Entonces, los malos pensamientos se convierten en pecado de dos maneras. La primera, que cuando presentándose a nuestra mente algún objeto contrario a la recta razón o a la ley de Dios, nos detenemos y deleitamos voluntariamente. Cuando eso sucede, el pensamiento se constituye en pecado mortal. La otra manera de convertirse el pensamiento malo en pecado es cuando presentándose a nuestra mente el mismo ilícito objeto, consentimos con la voluntad en quebrantar la ley de Dios y en cometer el pecado, incluso si después nos arrepentimos, incluso si el pecado no se lleva a cabo. Dos son, pues, los modos de pecar con el pensamiento, por la delectación y por el deseo. En otras palabras, la misma malicia tiene el que mal piensa como el que mal obre. Aunque el pecado consumado es más grave que el simple deseo. Dios castiga con suma severidad los malos pensamientos. Y tenemos el caso de Lucifer, que fue echado del paraíso y precipitado al infierno por haber formado un solo pensamiento inícuo, pretendiendo igualar el poder de Dios. No hizo nada en la práctica. Nada cometió actualmente. Fue suficiente con alimentar en su corazón este tan perverso designio para ser arrojado al abismo de la perdición en el infierno. Entonces, ¿cómo debemos conducirnos en esta terrible batalla con los malos pensamientos? Es la cosa más fácil. ¿Qué hacemos cuando los mosquitos o las abejas se acercan para mordernos? Pues los ayuntamos, los espantamos. Y si vuelven, los volvemos a espantar otra vez. Y si se puede, los matamos. Eso mismo hacemos con los malos pensamientos que divagan por nuestra mente. Los hacemos de aborrecer, de despreciar, de ahuyentar. Y si se puede, los matamos. Hugo de San Víctor decía que en vano procuramos refrenar nuestros malos pensamientos. Si antes no refrenamos tan bien nuestros sentidos. Y en segundo lugar, hemos de hacer lo posible por evitar las ocasiones próximas de pecado. Resistamos las seducciones de los malos pensamientos. Guardémonos de deleitarnos en ellos y de darle nuestro consentimiento. Y cuando nos asalte algún mal pensamiento, acordémonos de nuestro último fin. De esa manera, nos será imposible ofender a Dios que todo lo ve y no deja nunca de premiar el bien y de castigar el mal. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.